Agradecimientos a todos aquellos que de una u otra forma ponen su granito de anera para hacer realidad nuestros sueños. Al Club Huracán del Paso de la Arena por abrirnos sus puertas y colaborar con nosotros. A toda la familia NOMOS. La actuación va dedicada para Antonella, Eliana, Majo, Nico, Nadia, Nacho, Toti, Flor y Enzo, que están realizando su último carnaval de las promesas. Ficha técnica. Local de ensayo, Club Huracán Paso de la Arena. Maquillaje, Yasmín, Jimena, Jennifer. Peinados, Dayana y Taller de Madres. Coordinadoras, Adriana, Yasmín, Jenny y Leslie. Sonidos, Gustavo Berazategui. Coreografía, Ludmira Melcon. Arreglos corales, Martín Becci. Textos y puesta en escena, Claudio Melcon. Nombre del espectáculo, El Juego del Saber. Dirección responsable, Verónica Cabrera. Bien fuerte el aplauso para recibir, desde el Paso de la Arena, humoristas NOMOS. Bienvenidos y bienvenidas al gran El Juego del Saber. Un juego donde todos y todas pueden participar. Un juego donde todas y todas deben participar. Vecinos, vecina, arrímesé, como si fuera el parque robó. Que este es un juego tan emocionante como el Mambo. Un juego con muchas vueltas, como el Gusano Loco. Un juego tan vertiginoso como el Barco Pirata. El Juego del Saber. El Juego del Saber. El Juego del Saber. Ay, este pasó por McDonald's antes. ¿Comienza a girar la rueda? ¿De qué tema les tocará responder? Trena la rueda y el juego de saber quiere saber cuánto saben de... Carnaval de las promesas. Carnaval de las promesas. Carnaval de las promesas. Lamentablemente no hay respuestas correctas. Claramente el carnaval no lo de ustedes, gurises y gurisas. Pero pueden probar suerte con otra categoría de preguntas. Comienza a girar la rueda y el juego de saber quiere saber cuánto saben de... Salud. Nombre cuatro vacunas contra el COVID. Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y un kilovasado. Las primeras tres son correctas, la última no. ¿Cómo que no? Y carne. Y vacuna. Correcto. Categoría, geografía. ¿Dónde se encuentran las termas del Daimán? No sé, mi madre guarda todo en casa. Incorrecto. Nombre. María. ¿Y el suyo? Gonzalo. Bien, María. Se lian en el mapa el continente americano. Acá. Muy bien, María. Ahora, Gonzalo, ¿quién descubrió América? Y María. Incorrecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el país con mayor producción azucarera? Pa, eso no la sé. Está re difícil. Vamos a dar una ayudita. A ver si así... Vene... Venezuela... Venezuela. No, Cuba. Pero acá, sigue. Hola, sí. Ah, es el letrista, Ulises. Vengan un poquito. Sí, escuchá, maestro. No podés llamar en otro momento porque estamos actuando, ¿viste? ¿Cuánta gente hay? Como 4.500 personas y suburbacán, ¿eh? Que le está morrando, ¿por? Ay, claro. Porque el juego de saber no es sobre preguntas y respuestas. ¿Qué se trata de averiguar cuánto sabemos de las cosas cotidianas del día a día? ¿Y por qué no lo dijo antes? ¡Wow! Ay, bueno, ¿viste cómo son los letristas? Bueno, estimado, lo vamos dejando, que la gente está esperando, ¿sabe? ¿Qué dijo? Chau. Ah, bueno. Espero que este nuevo no sea ganaré. Ay, tranquila, no todo es competencia en la vida. Aparte le quedan no sé cuántos años de carnaval por delante. ¿Y objetos te quedan? Bueno, este es el último. Les recordamos la regla del juego. Cada jugador y jugadora será puesta a diferentes situaciones de la vida. Unos ganarán y otros perderán. Comienza a girar la rueda. Y el juego de saber quiere saber cuánto saben de... Convivir. ¿Es posible convivir cuando todos somos tan distintos? Me alegro de que al fin nos juntemos, juriste. ¿Qué les parece si vemos una peli? Ah, ¿saben que soy un poco loco en la limpieza? Les pido, por favor, que no hagan mucha mure. Si no, mañana me tocaría despá. ¿Despá? Sí, despá, borrís por denar. ¿Qué peli vamos a ver? ¿Selfí? Jo, a mí me molaría ver una serie, tío. Seri, no mirá cómo quedaste vos de ver todas las series españolas, no juegas. Gilipollas. Acá con los pibis diciendo qué, peli, ve. Ay, no, no, no. Tú, menos traerlo que soy miedosa. Mejor miremos un drama. Ah, no, eh. Los fallos de no morir el año pasado, no los pienso dar de vuelta. ¿Quién trae el pop? Palomitas de maíz, querrás decir. Pelis y pop, ¿qué más pedís? Yo los traje, gurises. ¿Pero qué haces con esa red? Sí, seguí tu consejo, me pusieron la red para conseguir novia. ¿Te dijo una red pero social, botija? Ah, no, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No es mejor comer otra cosa? Esto hace tremenda mure. No puedo ver la casa sucia, no la puedo ver. ¿Vas a limpiar ahora? No, voy a apagar la luz. Vengan, gurises, vengan. Vamos a ver una de terror. Vamos a ver la huérfana, emoji. Sí, pero qué cajanuda que es la huérfana, tío. Vos, gallega, no podés decir lo mismo, pero sin gritar. Eso, gracias. Vamos a ver la huérfana, ¿qué miedis? A ver, a ver, qué voy a buscar. L, A, espacio, U, E, R. ¿Es bruto? Qué huérfana, no me pesa con la U. ¿Cómo que no? Pues no, que pesa con la G, huérfana, macho. Ay, no, no, no. A mí se me cuando pasa esta partida y me da mucho miedo. Pará, son los títulos, no empezó todavía. A la huérfana, me moría de ganar. La tuna se va porque yo empiezo y no me encontré hace como cinco años. Empezó, empezó. Adán y Gabo, ¿no se puede ver una película? Tranquilo, cállense la boca. Oh, voy a esconderme en este cuarto, juro. Cuarto oscuro no, algo va a pasar, mejor me tapo. Qué oscuridad, ¿hay alguien acá? Claro, porque te va a responder y estoy en la cocina haciéndome unos panchos. Me está persiguiendo, voy a escapar por este pasillo. Por el pasillo no, siempre aparece un niño muerto en todo. Eso parece uno, tontita. Entonces me voy a tener que escapar por el fondo. No, vas a salir corriendo y te vas a tropezar y va a aparecer la huérfana. Se cae y se entusia, además. Me voy a tener que escapar por el auto. El auto no, no te voy a prender, nunca he visto una película de terror. Bueno, chicos, ¿qué no hay manera de hacer la película? ¿O qué? Parece que la película es 4D. Los actores interactúan, qué di más. Pa, me tío atrapado en la película y eso que ya la vi. ¡Cuidado, chaval! ¡La huérfana está detrás de ti! ¡No! ¡La mató sangre! ¿Te da impresión? No, tontita, mira cómo quedó la alfombra. Es impresionante lo mala que es esa niña. Niña mala. ¡Hola! Le presento a Lucila, es mi hermana. ¿Qué miran, che? Estamos, bueno, están viendo la huérfana y quieren ver qué giro tiene la historia. Pa, esa es la película en la que la niña no es una niña, es una adulta pequeña disfrazada de niña. Al final, todos se salvan y ella muere. ¡Ja, pero qué chaval jodido! ¡Nos ha cagado el final, hombre! ¡Me voy! ¡Hola! ¿Che, se fueron todos? ¿Soy el único que la corta a la película? Al final, parece que no sabemos convivir. Cada jugador y cada jugadora ocupó el rock que le correspondía y supo convivir con el otro. Todos y todas ganaron su premio al saber convivir. Bueno, todos y todas menos la botona de la hermana menor que la arruinó al final. ¡Gracias! 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 Tengo un sobre en mi mano. ¿Cuál será el próximo juego? Usted sabe, yo sé. Y usted sabe, yo sé. Bien fuerte el aplauso para recibir humoristas. ¡Nomo! ¡Gracias! Claramente jamás vamos a asistir a hecha reunión, pero dejamos al otro con esperanza. Siguiente. El viernes no me cumple, va a estar todos mis familiares. Medio un embole, pero está. Si querés te hace una vuelta y ya vamos a la vida. Ay, gracias, yo te confirmo. El yo te confirmo deja la puerta abierta a la asistencia, pero camufla claramente que no solo nos vamos a ir, sino que ni siquiera nos vamos a tomar el tiempo en avisarle. Siguiente. ¿En qué andas, gurí? Señora Haza, señora Bunker, estoy escribiendo en reggaetón y, bueno, me gustaría pegar el salto a la fama. Y bueno, lo primero es la base, el ritmo. ¡Ah, lo tengo! Bien, lo segundo es la letra. ¡Ah, también lo tengo! Mi amor, me gustaría encontrarme contigo siempre cara a cara. No, 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 acá faltan varias L's y son armas latino. A ver, así. Mi amor, me gustaría encontrarme contigo siempre face to face. ¡Ahí va! No, no y no, hay que saber decir que no. Y este celular que me dieron para el día del padre, es muy difícil de manejar. La tecnología no es para mí. A ver, papá, y sí, el celular que nos regalamos... ¿Qué? ...que te regalamos es un celular inteligente. ¿Eso qué tiene? No me lo dice, teléfono inteligente. No es para vos, papá. ¿Cuándo va a ser el día que tengamos uno? Ya les dije que no. Pero todos tienen. Ah, mirá vos, así que todos van. Y se tiran con un auto y vos vas y te tirás con ellos. No, ellos los pasan por arriba y nosotras nos quedamos con sus teléfonos. Celeste, te pido, por favor, quiero que seas mi novia. Ay, basta, no necesitas más me la primera vez que te digo que no. Quiero que seas mi novia, por favor, te lo pido. Cortala, ya te dije que no. Adelante. Che, ¿cómo queda ser un asado? Y nunca fuimos a tu casa. El próximo que sea en la tuya. Claro, cuando quieran. Obviamente jamás vamos a ofrecer nuestra casa. Hacerlo será condenarse a limpiar el vómito de los borrachos después de la fiesta. Y por último, aguantarse la cara de mamá cuando estamos a solas. Último. Vos sos una crack. ¿Por qué no tenés acá tu propio conjunto de carnaval? La risa es la mejor manera de decir que no. Bueno, ya tenemos la letra y la música. Y lo más importante, el talento para cantar. Hoy en día eso no es lo más importante. Ya te dije, Enzo, hoy todo es con autotune. No, jamás, jamás entregaría mi voz a una máquina a cambio de unos cuantos pesos. Estamos hablando de millones. No, jamás, jamás dejaría pasar esa oferta. ¿A dónde firmo, señora? ¿Y qué pasa si se me cae el agua? Y si te abro los contactos. ¿Y si se me cae el piso? No le pasa nada, porque antes que toque el piso se ponemos avión y todos tus contactos se salvan. No, 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 no. Esto no es para mí. ¡No es para mí! Bien, el celular es nuestro. ¡Feliz día, papá! ¡Ah, qué desgraciado! Siempre te digo para que seas mi novia y no me das bola. Por favor, basta. Ya te dije que no. Quiero que seas mi novia. Pero tu familia va a estar en contra de esto. ¿Y quiénes son ellos para impedirlo? Tu esposa, tus hijos, sos casado, Gonzalo. Cada vez son más los que se quieren sumar a este juego. ¿Ustedes lo saben? Lo sé. ¿Y usted sabe? Claro que lo sé. ¿Ustedes lo saben? Por supuesto que lo sé. Y lo que no para es esta rueda que gira y gira. Frena la rueda y el juego del saber quiere saber cuánto saben de... Escuchar e interpretar. ¿Realmente nos entendemos cuando el otro nos habla? ¡Silencio! A ver, retoños. Hoy vamos a poner a prueba su comprensión e interpretación frente a las diferentes vicisitudes planteadas en distintas áreas de la educación. ¿Entendieron? ¡No! Que quiero saber lo burro que son. Sencillo. ¡Maestra! ¡Maestra! ¿Puedo ir al baño? Acabamos de entrar y además voy a pasar la lista. ¡Maestra! ¡Por favor! ¡Puedo ir al baño! Le dije que no. ¿No me escuchó? Ares. Presente. Ponfilio. Presente. Fin de semana. Me apellido Bingo, maestra. Disculpe. Domingo. Presente. Maestra. ¿Qué? ¿Quién ir al baño? No, a buscar un trapo, me meto. Ya, alumno. Siéntese. Primer problema. Si en una mano tengo cinco botellas, si en la otra tengo seis botellas, ¿qué tengo? Y demasiados problemas con el alcohol, maestra. Y tremendas manos. No, la respuesta es once botellas. Una cantidad. Para mí tiene que ir al alcohólicos anónimos, ¿sabes? Parece que no nos estamos entendiendo. Eh, maestra, una consulta. ¿No tendríamos que estar con el distanciamiento social ese todavía? Pero qué ejemplo, alumno. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, me voy para casa entonces, maestra. Usted entienda las cosas a su conveniencia. Venga para acá. Siguiente problema. La siguiente pregunta es un problema de múltipla opción para responder. ¿Están prontos? La pregunta es, en el abecedario, ¿cuál es la tercera letra? Opción A, letra E. Opción B, letra C. Opción C, letra B. Y opción D, letra I. Es re fácil, maestra, yo la sé. La tercera letra es... A, B... La letra C. Entonces es la opción C, la letra B. No, no, la C, no, no la C. Ay, pero si no lo sabes, ¿qué contestás? No, que digo que la C. Ok, la C. Ay, ya sabemos que la sabésis toda y de la maestra. ¿Y? ¿Ahora que me explicas la letra I, que es la opción D? No, no, es la letra E. No, que digo que la tercera letra es la opción B, la letra C. ¡Ah! ¡No, C! ¡Pero mi chiquito! Hubieran empezado por ahí. Escuchar al otro, no entender qué dices, suele suceder. Juego de caer, otro juego empieza. Este juego podría ser eterno, podríamos pasar toda la noche dando mil ejemplos de saberes. Y por eso es que decidimos cerrar nuestra historia con el saber dar consejos. Esta noche, al despedirnos, queremos realizar un gran aporte a la comunidad en este año que hemos sufrido por una gran pandemia. Les vamos a aconsejar a saber comportarse frente a otra pandemia mundial, de la que poco se ha hablado. Hablamos del jaja virus. Este virus nació en Río de Janeiro, por aquello de cómo me río de Janeiro. ¡Ah! Este virus es tan, pero tan contagioso que provoca la risa desenfrenada. Este virus está atacando a todos los amargos del mundo. Así, que si sos uno de ellos, escucha con atención. Por ejemplo, viene este señor que se ríe sin parar. Antes estaba así. Y ahora, luego del contagio, así. Si sos un amargo, colócalo un barbijo. Este elemento evitará que se está riendo y esta muerte no podrá contagiarse su risa. Si usted está contagiado, siempre elegí el desinfectante correcto. Las personas contagiadas utilizan alcohol en gel. ¿Qué alcohol en gel? ¿Qué alcohol en gel? Usted solo debe utilizar alcohol en gel. Si a pesar de las recomendaciones, usted fue contagiado o contagiada, se recomienda, uno, mirar mucho informativo para volver a su amargura habitual. Dos, si esto no es suficiente, revisar la billetera de mamá, papá, después del 15 de cada mes. Lo que seguramente le hará muchísima tristeza. ¡Mamá! Pero por sobre todas las cosas, y si quiere evitar el contagio, está terminantemente prohibido ver cualquier espectáculo de Carnaval de las Promesas. Ya que usted se va a divertir tanto, que esto podría provocarle una diarrea humorística. Y por ende, la muerte. ¿Qué? De risa. Ah, buenas noches y muchas gracias. Hasta acá, parte del espectáculo 2021-2022 de Humoristas Nomos. Fue hermoso verlos, muchas gracias y será hasta la vuelta. Subirme la palma, dale, ya, 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 se van, se van, ¡tus nomos! Salen de los bosques, no botan a la cara, ya va a cenar el suelo, nadie se queda en casa. La pinta en ropa de luz, siempre que en la cama, suena música al mango, para ti bailarla. Y cuando ella suena, todo el mundo va a bailar. La vaca va a bailar, todo el que está en Carnaval, todo el mundo va a gritar. ¡Ae, ae, 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 ae. Y el año que viene volvemos a salir La cena todo el mundo va a bailar La vaca va a bailar Todo el que te cae a grabar Todo el mundo va a gritar Ae, 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 ae Ae, 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 ae La vaca va a bailar Todo el que te cae a grabar Todo el que te cae a grabar Eso es lo que siempre se espera Pero este amor ya supera Todo lo que ayer pude soñar Hoy no se convierte en mi canción La que deja la mano afuera Esa es la que siempre me espera Y volveré nuevamente Con más ganas de verte Discutando por siempre De este inmenso amor Y carnaval una noche me devolvió por penas Y perdiendo el lente y nunca más se apartó Será que fue el destino que en un ojo me volvió Será que es mi familia la que siempre ligo yo Será que siempre vuelvo a esta fiesta hermosa Que me vuelve, que me vuelve loco Que me vuelve, que me vuelve loca Que me vuelve, que me vuelve a esta fiesta hermosa